Hola, sean bienvenidos, en este video les mostraré como capturar a Croagunk, en Pokémon con oro, árbol y plata soul silver. Solo podrás cuando tengas la Pokédex nacional. Croagunk, se encuentra en la zona safari, un sitio donde se puede encontrar Pokémon raros. Esto si es que cumpliste los retos que te da el guarda de la zona safari. Es mediante la colocación de objetos en un terreno determinado, y con los días necesarios para que hagan efecto en el terreno, y sea posible la aparición del Pokémon. Hay dos videos en la descripción si quieres entender más su funcionamiento. Ya en la entrada de la zona safari, dirígete al terreno de Albufera, el terreno correspondiente al que aparece, si no está en la zona safari, usa la función de personalizar terrenos. ¡Suscríbete al canal! Ya en el terreno, hay que poner, 21 bloques de arbusto. ¡Suscríbete al canal! Ya he puesto los bloques, hay que esperar, 20 días, para que los bloques hagan efecto en el terreno, y pueda aparecer el Pokémon. Si juegas en consola, puedes dirigirte a la fecha, y adelantarle los días necesarios, y volver a la partida y capturar al Pokémon. Si juegas en emulador de Android o PC, ve al menú de tu emulador, ve a las opciones, abajo en la opción de sistemas, activa esta función, que es siempre usar la hora del sistema para el reloj en tiempo real. Ya activado, solo ve a la fecha y hora, adelantale los 20 días, y regresa a la partida para capturar al Pokémon, en todo caso siempre guarda la partida. Ya con los días necesarios, hay que volver a la zona Safari, en el terreno correspondiente. Ya en el terreno, solo hay que empezarlo a buscar. Kroagunk, tiene un ratio de captura de 140, lo que aún con la Safari Boy no será tan difícil capturarlo, aparecerá de nivel 44, tiene una probabilidad de huida en Safari del 59%, lo cual no es muy probable que escape, ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 No olvides suscribirte si quieres ver más vídeos así, activa la campanita de notificaciones para estar al tanto cuando suba nuevo vídeo. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!